¡Hola! Bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. En este canal regularmente hacemos recetas bien bajitas en carbohidratos, pero hoy es un día especial porque estoy cocinando para mi hija que va a venir de vacaciones a visitarnos. Entonces voy a hacer un pastel que le encanta. Es un pastel de queso que amigos está delicioso. Y vámonos con la receta. Vamos a utilizar dos tazas de harina de arroz. Esta es la marca que yo estoy utilizando, pero la marca de su preferencia está bien con que sea harina de arroz. Son dos tazas. Voy a usar también una cucharada de té de las chiquitas de polvo para hornear. Voy a utilizar también tres cuartos de azúcar. Tres cuartos de taza de azúcar. Voy a mezclar todos los ingredientes secos bien. Voy a utilizar dos tazas de queso cotija. Este es el queso que estoy utilizando. Una y dos. Voy a utilizar también queso requesón. También dos tazas. Estos son a 14 onzas, que serían aproximadamente dos tazas. Es tiempo ahora de poner dos huevos. Quiero poner también un cuarto de taza de aceite. El aceite de su preferencia. Y aquí está. Un cuarto de taza. Y para empezar a mezclar esto, voy a agregar una taza de agua. Ustedes pueden utilizar leche, si así lo prefieren. Y voy a agregar media taza más de agua. Y así se ve. Bien cremosito. Yo ya tengo mi horno precalentando a 375 grados Fahrenheit. Y ahora sí, es momento de poner la preparación en un molde. Y le vamos a espolvorear una cucharada de azúcar por arriba de la mezcla. Y a el horno va. Ahorita les pongo exactamente en cuánto tiempo se cocinó. Tomando en cuenta de que este es un horno de gas. Ya han pasado 50 minutos y se ve hermoso. Vamos a hacer la prueba del palillo. Y está limpio. Listo. Vamos a sacarlo y a dejarlo enfriar a temperatura ambiente. Y como les dije, este pastel de queso o este pan de queso es para mi hija. Pero pues no podíamos terminar el video sin que Marcos lo probara. Se ve súper riquísimo. Se ve realmente como el que hacía mi abuelita. Mamá nos hace mucho este pan de queso también. Pero mamá hace sus propios quesos. ¿Está como el que hacía mamá? No. Mejor. Gracias mi amor. A tu mamá no ve yo, tío. ¿Crees que le vaya a gustar a la cachorra? No veo. Delicioso, mamá. Si lo van a hacer, se lo meriendan con una tacita de café. De leche. De solita. De lo que sea. Está muy rico. Ok. Que tengan buen día. Bye. Bye.